Tenemos un compuesto que es el C2H4O y nos piden que calculemos. Si tenemos 200 gramos, por poner algo, nos piden número de moles, número de moléculas, ¿qué más? Átomos. Átomos de carbono, átomos de hidrógeno, propuestos desde todo mediante factores de conversión. Lo primero que tengo que hacer es el peso molecular, que sería el carbono es 12, 12 por 2 es 24, 24 más 4 es 28, 28 más 16 es 44. Y ahora para calcular el número de moles, yo digo 200 gramos por un mol, que son 44 gramos. Hay que hacerlo todo mediante factores de conversión. ¿Por qué? 4,545 gramos. Luego, para calcular el número de moléculas, cojo los moles, y yo sé que un mol contiene cuántas moléculas. ¿Cuántas? ¿Mino? 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 6,022 por 1,023. Son 2,73 por 10 a la 24 moléculas de C2H4. Y luego, si queréis saber el número de átomos de carbono, yo sé que tengo 2,73 por 12 a la 24 moléculas. Y que una molécula tiene 2 átomos de carbono. Sería multiplicar este número por 2. 5,47 por 1,023. Y sé, para calcular el número de átomos de hidrógeno, que una molécula de ese compuesto, una molécula, tiene 4 átomos de hidrógeno. Y eso da 1,09 por el lado de la 25. Y vamos a terminar con el problema inversor. Serían átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Y así, para calcular el número de átomos de hidrógeno.